Gracias por aquí. Gracias. Y nada, voy a intentar ser breve y que sea clara, intentar no derrumbarme, porque espero que sea un hasta luego y si ya no vuelvo más, pues seguiré siguiendo a Pucela porque es lo que me ha dado todo hasta que he llegado hasta aquí. Nuestros caminos se separan, pero siempre van a seguir ligados de algún modo u otro. A ver por dónde empiezo. No traigo nada preparado. Quería empezar por dar las gracias principalmente al Presi, que lo tengo aquí, que, como él dice, ya no es mi jefe, pero lo ha sido durante mucho tiempo, por darme la oportunidad de ser lo que soy. Hasta hoy. Y nada, agradecerle que me haya tratado como si esta fuera de mi casa, que creo que la considero que es mi casa y me siento un privilegiado por poder decir estas palabras. Aunque no sea de aquí, creo que he estado el tiempo necesario para considerarme que soy un vallesoletano más. Llevaré al equipo en el corazón, quizás no, pero un poquito más dentro, porque me duele mucho y es la verdad. Y nada, aunque suene a palabras de despedida, pues creo que, o no lo considero yo una despedida, sino, como ya he dicho, un hasta luego. Volveré de un modo u otro y, si no vuelvo, pues siempre estaré ligado a Valladolid y al club, al Real Valladolid. Quería también dar las gracias desde el primer momento que llegué, con 15 años, que creo que es un poco precipitado y joven para aventurarse e irse tan lejos de casa. Y, bueno, me trataron y me acogieron como si fuera uno más. A la gente de la residencia, a los trabajadores que están allí, que son gente humilde, trabajadora y que te dan un cariño que parece que te hacen sentir como si estuviera con tus padres en casa. A tantos y tantos compañeros que he tenido en tres años en la residencia. A todos los entrenadores que he tenido en las categorías inferiores, en especial a algunos que están por aquí, por ahí a fondo. Que más que ser mi entrenador, ha sido y sigue siendo un, y seguirá siendo un amigo mío. A todos los entrenadores, además, no quisiera dejarme el nombre de ninguno y no voy a citar nombres por si me olvido alguno. No quiero tampoco que el sienta aludido, ni mucho menos, porque de todos he aprendido algo y de todos me llevo algo. O sea, que todos han puesto su granito de arena para llegar hasta aquí. A mis compañeros, sobre todo cuando empecé, que hice muchísimos amigos y los sigo teniendo. Me siento orgulloso de poder decir que después de tantos años tengo muchos amigos. Gente en el filial también, que ya empezaba a ser un paso previo al primer equipo. También me llevo muchos amigos y una vez llegado al primer equipo, pues bueno, como todo canterano, pues me costó, pero me voy con la cabeza bien alta porque lo he dado todo. Habré podido hacerlo mejor, peor, eso forma parte del juego. Tampoco voy a entrar más en ello, pero lo que sí me voy con la cabeza muy tranquila y bien alta de que lo he dado todo por el equipo, de que me he sentido muy, muy, muy arraigado al equipo, desde que lo he podido defender a nivel profesional. He intentado ayudar en lo que he podido, tanto a los chavales que subían de la cantera como a la gente nueva que venía. Y sobre todo a mis compañeros que han estado muchos años conmigo en el primer equipo, que hemos compartido muchos años de nuestras vidas juntos. Me llevo la amistad sobre todo de todos y de todos también me quedo con un poquito y me llevo un poquito allá donde vaya porque creo que son amistades para siempre. Lo voy a tener siempre en la memoria. Agradecer también a mis padres por, sobre todo, por dejarme salir de casa siendo un niño y con la cabezonería de querer ser futbolista con 15 años, pues creo que no es fácil para unos padres. Agradecer a mi novia, que hoy está aquí, que tenemos, creo que es lo más bonito que nos ha podido dar esta vida, que es una niña, que encima es de Valladolid, es futerana, o sea que me siento, es lo mejor que me ha podido pasar a la vida y ya tiene que ser aquí, claro está, porque tanto tiempo aquí pues al final tiene que ser aquí. Y nada más, no quiero ponerme sentimental porque no soy de llorar mucho. Quería agradecer a vosotros por también, por aguantarme en los malos y en los buenos momentos. Creo que he sido una persona directa, clara, sencilla, que os he podido tratar en algunos momentos peor o mejor. Tengo dos días como tiene todo el mundo. Os pido perdón si en algún momento os ha sentado algo mal que ya podía hacer o comentaros o no sé, alguna situación que nos haya gustado pues os pido perdón si alguno se ha sentido ofendido. He intentado ayudar con vosotros en todo lo que he podido y también a los profesionales que hay dentro del vestuario y arriba y en el campo. Hay muy buena gente aquí en este club y ojalá que se mantenga, que al final son las que tiran el Real Valladolid para arriba. Desde dentro de mi corazón le deseo al Real Valladolid los mayores logros y no voy a decir la palabra principal, pero cuanto antes se consigan o mejor se consigan pues mejor va a ser para todos. Yo desde luego desde la distancia me voy a alegrar, pero más casi que si estuviera aquí. Nada más, voy a acabar. Deseo que os vaya todo muy bien. Ojalá estemos celebrando dentro de poco algo muy bonito, que yo he tenido la suerte de vivir. Y nada, espero que nuestros caminos algún día se crucen y por lo menos poder mirar a la cara, estrecharle la mano y decir que algún día pues esto es muy a gusto en Valladolid y que me siento un pucelano más. La verdad, es lo que siento y espero que lo vayáis así porque es lo que es. Nada más, muchas gracias a todos. Aplausos Gracias. La vida futbolista es muy corta y vienes aquí muy pequeño y quieres vivir nuevas vivencias, disfrutar un poco de algo nuevo y ahora era el momento por la familia, porque tenemos una niña pequeña que todavía el cambio es más fácil y era el momento. Creo que las etapas de la vida se acaban, tanto a nivel profesional como familiar, como todos los niveles de la vida y creo que era el momento. Sí, lo sé, pero en pocos días lo sabréis vosotros. No puedo decir nada. Has dicho un par de veces que se volverán a ocupar nuestros caminos por saber si… No, oye, ojalá, ojalá, ojalá. A mí me gustaría formar parte para lo que sea. Carlos sabe que me tiene para lo que él quiera, ya sea para lo que sea. No hablo de otra vez volver tan futbolista, a lo mejor, no se sabe nunca. O para lo que él quiera. Cuando él quiera que yo eche una mano, voy a estar ahí. Creo que vamos a tardar unos años. Si eso pasa, ¿eh? Si eso pasa, creo que tardaré. No, me apetece un proyecto fuera a nivel conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, mirar al extranjero. ¿Ha sido difícil llegar a un acuerdo para desventularse de Valladolid? ¿Por qué, por 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 qué… Como cuando hemos renovado ha sido fácil, cuando me he querido ir ha sido fácil también. Como ya te he dicho, nos sentamos a hablar, el hecho de que yo haya estado tanto tiempo sin hablar y sin dar señales de vida, como me he leído por ahí, era simplemente por mí, por mi culpa. Yo con Carlos tenía todo hablado y no ha habido ningún problema, ningún tipo de problema. ¿En qué momento has tomado la decisión de salir? ¿Y si el equipo estuviera en primera, a lo mejor pensarías en salir? No en primera. Yo creo que hace tiempo que a Carlos se lo comenté y no pasaba que el equipo se quedara en primera o no. Simplemente ojalá y hubiéramos subido y me hubiera ido igual. O sea, era una decisión pensada y muy bien pensada, concienciada con mi familia y a los dos nos apetecía hacer un cambio en nuestra vida, disfrutar de algo nuevo y creíamos que era el momento. Y hoy lo he intentado llevar lo mejor posible, he intentado dar de mí todo hasta el final y bueno, no se pudo conseguir el objetivo, pero como ya he dicho, he intentado hasta el final contar mi fuerza. Si no se consigue, oye, esto es fútbol y hay veces que las cosas no salen como uno quiere. Lo peor quizás es irse después de todos los insabores seguidos en el descenso y no haber conseguido el ascenso. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que es muy bonito celebrar un ascenso y permanencia, que casi son como ascensos, y irme después de los insabores duros es difícil, es difícil porque me hubiera gustado dejar el equipo donde tenía que estar. Pero bueno, también hay que saber dar un paso al lado si crees que todo tapa ha acabado y dejar venir gente nueva, no a lo mejor con mayor ilusión, pero sí con más aspiraciones y con ganas de aportar aquí en un club importante. ¿Tu equipo de destino tiene que pagar el baño a Orión por tu libertad? No voy a hablar de temas económicos. Ya cuando se sepa el equipo y demás, si algún día hay que sacar cosas, pues se sacaran, no tengo ningún problema, pero si quiere hablar Carlos, que es más de números que yo, no sé qué. Ahí la lleva. Es curioso que empezaste como el centro de San Quinta, pasaste a ser central y curiosamente los últimos minutos con la camiseta, con el violeta, con un portero. Ya me quedaba de recoger pelota solo. Si dura 10 minutos más... Sí, es curioso. La verdad es que es una imagen que la tendré grabada durante toda mi vida. Acabar, de momento, mi etapa futbolística en Real Valladolid de portero, no me lo esperaba, la verdad, ni me lo había imaginado. Pero bueno, son circunstancias y, como ya he dicho, he tratado de ayudar donde y como he podido. O sea que, bueno, es una anécdota. Bueno, quizás, es que de todos he cogido un poco, he cogido lo más importante. De todos me he llevado a cosas buenas. Tanto cuando he jugado, como que he tenido la suerte de jugar casi con todos, como cuando no he jugado. O sea que, quizás Yuki es porque con el que más he jugado y el que di el cambio, pues a lo mejor puede ser más importante. Pero no deja de, con otros entrenadores, haber aprendido mucho también, sin ser tan importantes, digamos, como Yuki. No sé si ha recogido ya la taquilla, te ha escribido de los compañeros, lo que están en su mano, ¿qué te ha pasado con la taquilla? La taquilla la recogí hace tiempo. La recogí, vine cuando empecé la pretemporada, ya me había llevado casi todo al final. Como te digo, es una decisión pensada, no era flor de un día. O sea que, que estaba todo muy pensado y, bueno, y de los compañeros que no he tenido tiempo, porque he llegado hoy a mediodía casi y no he visto, no he visto a nadie. Tampoco empezarán a llegarme ahora, bueno, uno ya me ha llegado, un WhatsApp, una llamada, pero, bueno, ya poco a poco iré contestando a la gente. Les deseo mucha suerte, eso sí. ¿Cuál es el momento más alegre con el que te quedas en tu campo en el Real Madrid y quizá en un ascenso? Sí, 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 porque quizá mucho más importante que el debut, porque el debut son diez minutos y el ascenso es un trabajo, y sobre todo la situación que estábamos, un trabajo muy duro y que había que ascender, sí o sí. La situación estaba muy mal y fue un ascenso muy sufrido y muy celebrado, las dos cosas, y muy bonito. Me quedo con muchos recuerdos del ascenso y de todo lo que conllevó. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Muy bien. Un segundo, un segundo.